Francis Ford Coppola es un director que puede generar opiniones encontradas, pero que siempre sorprende. Nuestra película americana no es tan diferente de la antigua Roma. ¿Podemos preservar nuestra esencia y nuestra hermosa herencia? ¿O seremos víctimas de la insaciable sed de poder de unos pocos hombres, como ocurrió con la antigua Roma? Así comienza esta película, ambientada en un Estados Unidos alternativo muy distinto al que conocemos. Nueva Roma, antiguamente conocida como Nueva York, ha caído en un pozo de regresión, bajo la gestión de su alcalde Francis Cicero, un hombre ultraconservador que ha mantenido a la ciudad estancada. Sin embargo, siempre surgen agentes de cambio. En este caso, se trata de César Catilina, un inventor que se encuentra evaluando la posibilidad de saltar desde un rascacielos. No, nuestro protagonista no está practicando para las pruebas de Red Bull. En realidad, está experimentando con algo mucho más revolucionario, detener el tiempo. O quizás está probando una droga bastante potente. Hablando de sus sustancias ilícitas, en una discoteca de la ciudad conocemos a Julia Cicero, hija del alcalde y mujer que lleva una vida desenfrenada en el interior, aunque intenta ocultarlo. Sin importar cuántas veces se escape de los hombres de su padre, siempre logran encontrarla en sus escondites favoritos. Antes de irse con ellos, Julia se despide a regañadientes de Claudio Pulcher, un pretendiente que no ha logrado ser más que eso, un simple pretendiente. De camino a casa, se enfrenta a la demolición de un edificio bajo la supervisión de un misterioso arquitecto que tiene la capacidad de detener el tiempo a su alrededor, César Catilina. Solo dos personas pueden moverse durante el congelamiento temporal, él y Julia. Tras la demolición, el asistente del alcalde reprende a César por destruir algo que no le pertenecía, aunque a él no le importa su opinión. Después de todo, la autoridad del alcalde se desvanece cada día, mientras que la del arquitecto crece, especialmente gracias a su invento, el megalón, un material de construcción bioadaptativo que podría cambiar el mundo. Sin embargo, César primero quiere cambiar Nueva Roma. Por ello, se presenta en un evento para mostrar su visión soñada de la ciudad, patrocinado por su tío Hamilton Crassus, el hombre más adinerado del planeta, quien asiste acompañado de su nieto, el mismo Claudio, que no es más que un bufón celoso de la fama de César. Por supuesto, el alcalde Cícero no podía perderse este evento para presentar su idea revolucionaria, un casino. César opaca la presentación del alcalde con su mera presencia, sorprendiendo a los espectadores con un discurso sobre la decadencia de Nueva Roma, y el responsable de esta situación, Francis Cícero. A continuación, César hace pública su intención de restaurar la ciudad utilizando megalón y convertirla en megalópolis, una ciudad utópica, de la que sus ciudadanos se sientan orgullosos. Ante esta amenaza, Cícero susurra al inventor que desista de su proyecto, o de lo contrario, revelará la misteriosa muerte de su esposa y la desaparición de su cuerpo. ¿Cuál es la reacción de César? Continuar con sus planes. Mientras el alcalde es acechado por su ataque de ira, el arquitecto es vitoreado por el público. Nueva Roma ha encontrado un nuevo líder. De vuelta en su hotel, César se reencuentra con su amante, Wow Platinum, una famosa reportera local que está cansada de vivir a la sombra. No quiere ser solo su amante, sino la mujer que lo acompaña en la construcción de megalópolis. Sin embargo, los recuerdos de su difunta esposa le impiden abrirse a una nueva relación. Apenas se aleja, Platinum ve en su entrevista a Grasus que él es atractivo. Bueno, más bien su billetera lo es. Al día siguiente, César se reúne con una voluntaria, que resulta ser la misma Julia Cícero, quien busca ser intermediaria entre él y su padre. No obstante, César no cae en su juego, y le deja claro que solo comparte su tiempo con personas cultas, no con quienes desperdician su vida en festividades y banalidades. Aunque aparentemente indignada, Julia le confiesa que lo vio ejerciendo su poder de detener el tiempo, y admite que desea aprender a hacerlo. Hasta ese momento, César no había encontrado a nadie inmune a sus habilidades, por lo que decide darle a Julia el beneficio de la duda. Cuando la lleva a su maqueta de megalópolis, ella se imagina cada parte de la ciudad tal como él lo hace. Impresionada por el proyecto de César, Julia intenta defenderlo ante su padre, quien no puede dejar de verlo como un megalómano que destruirá Nueva Roma. Sin embargo, es él quien se lleva los sabucheos del público, que incluso interrumpe su desfile para dar paso al auto de César. Atrapada en la lucha de egos entre estos dos hombres, Julia decide investigar por su cuenta para averiguar quién tiene razón. A través de artículos antiguos, descubre que César fue acusado de asesinar a su esposa, y que Francis tenía el caso como fiscal de distrito en ese entonces. La investigación se detuvo con la misteriosa desaparición del cadáver de la víctima, lo que impidió que Francis concluyera que César era culpable, aunque sigue convencido de su culpabilidad. Esa noche, César se dirige a un lugar específico con su chofer y leal asistente, Fundi Romaine, mientras Julia lo sigue discreta y cautelosamente. En el camino, César recorre las áreas más empobrecidas de Nueva Roma, llenas de conflictos y desesperanza. No miento con la última parte. En medio de este caos, el arquitecto se detiene en una floristería vibrante, donde compra un ramo de flores. Luego, se dirige a una residencia donde cree que su esposa aún está viva, o eso es lo que él cree. Desde la perspectiva de Julia, solo ve a un hombre acariciando una cama vacía. Asustada, se retira antes de ser descubierta. Al día siguiente, Julia retoma su papel de aprendiz de César, quien la invita a observar la ciudad desde las alturas y a planificar sus próximos movimientos. A Platinum ya le dieron resultados sus planes, logró conquistar el corazón de Crasus, y están organizando su recepción de boda en el Teatro de Nueva Roma, equivalente al Coliseo de la Antigua Roma, un lugar de esparcimiento para los ricos que observan desde fuera a los menos afortunados. En ese momento, el público enloquece con la llegada de Vesta a Sweetwater, un adolescente estrella pop que preserva su inocencia, algo precioso en este mundo. Además, es gran fanática del trabajo de César, e incluso ha hecho su vestido con Megalon. Durante los juegos en el Coliseo, Julia es entrevistada por una joven reportera interesada en su relación con César, considerando la rivalidad con su padre. Tras respuesta ambigua, se queda sin palabras cuando le preguntan si César es su pareja. Mientras tanto, él aprovecha que no es el centro de atención para drogarse tras el escenario, junto a los invitados más despreocupados. Mientras el público disfruta de un espectáculo circense, el protagonista se pierde en sus pensamientos y cae en los brazos de una mujer, o eso parece. Pronto se revela que en realidad es Claudio disfrazado, quien soborna a los organizadores del evento para que muestren el contenido de un pendrive sospechoso. Durante el espectáculo musical de Vesta, los millonarios participan en una subasta para mantener la promesa de ella de permanecer virgen hasta el matrimonio, resaltando la fascinación que sienten por su pureza. Una pureza que se desvanece cuando los secuaces de Claudio transmiten un video de Vesta teniendo relaciones con el mismo César, lo que destruye enormemente la reputación de ambos y desata una trifulca entre los espectadores. El alcalde Cícero aprovecha la ocasión para pronunciar un discurso en contra de la corrupción de César, quien a su vez es agredido por los fanáticos más puristas de Vesta. Y lo peor es que sigue drogado. Aunque Julia intenta llevarlo al hospital, la policía los detiene y arresta a César por abusar de una menor. Julia y Romaine defienden a César, argumentando que el video es un engaño, mientras él duerme plácidamente en el asiento trasero de la patrulla. Por otro lado, Claudio celebra su victoria, recordando que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Sin embargo, Julia no se rinde con el caso. Gracias a sus contactos, descubre que Claudio manipuló el video, y que Vesta en realidad es mayor de edad. Inicialmente, Julia presenta la evidencia a su padre, esperando que actúe con justicia, pero él no tiene la intención de darle un respiro a César. Así busca Hamilton, pero primero debe sortear la defensa de su nueva esposa, Platinum. Sintiéndose amenazada, deja claro que tanto Crasus como César le pertenecen, aunque ya no esté con este último. A pesar de lo incómodo de la visita, valió la pena, ya que Crasus se encarga de esparcir la verdad sobre las falsas acusaciones contra César. Vesta aprovecha el escándalo para abrir una nueva etapa en su carrera, abandonándose a la adrenalina y al exhibicionismo. En cuanto a César, regresa a lo alto de sus rascacielos en construcción, donde recibe la visita de Julia. Cabizbajo admite haber perdido su don tras el arresto. Lejos de compadecerlo, Julia le aconseja dejar de detener el tiempo por él, si no por ella. Sorprendentemente, el tiempo se detiene cuando toma la mano de Julia, y no duda en lanzarse a besarla. Esa misma noche, el alcalde Cícero despierta asustado por una pesadilla. Al notar la inquietud de su esposa, le describe cómo vio una nube tomando la forma de una mano, para arrebatarle la luna. Su luna. Con la ayuda de Julia, el proyecto de César avanza rápidamente, y el mégalo comienza a tener usos más productivos. Aunque los enamorados la utilizan como pelota de voleibol. Así es el amor. En otros asuntos, hay una parte de la ciudad irritada, tanto por el conservadurismo de Cícero, como por la propuesta progresista de César, que implicaría la demolición de sus casas. Luego está Clodio, quien alimenta el odio hacia ambos personajes con dinero y retórica fascista. ¿Por qué? Porque hay gente que solo desea ver el mundo arder. En medio de esta situación, Cícero recibe la noticia de un gran satélite soviético que está cayendo, y se dirige hacia Nueva Roma. Debido a la falta de preparación, solo pueden esperar el impacto y rezar por un milagro. Tras la caída del satélite, César se presenta en una rueda de prensa para discutir la necesidad de debate y diálogo en la sociedad, proponiendo que consideren si es posible crear un mundo mejor, porque está dispuesto a hacerlo realidad. A raíz de la destrucción de la ciudad, el arquitecto comienza a construir su ansiada megalópolis, a pesar de la oposición de Cícero. Durante el proceso, Julia le sorprende con la noticia de que está embarazada. Su fachada de filántropo se desmorona de inmediato, al convertirse en un padre frustrado que ha perdido a una esposa embarazada. El embarazo también obliga a César a reconciliarse con Cícero y su esposa. Mientras que la señora se alegra por la noticia, el alcalde no puede dejar de lado su rivalidad con su yerno. Se le hace fácil mantener esa arrogancia, hasta que su propia hija lo confronta, usando la filosofía que él siempre predica. Reacio a la reconciliación, Cícero se retira indignado de la casa de su hija y de su futuro nieto. En cuanto a los problemas de la ciudad, Claudio se convierte en un referente fascista con seguidores radicales, que no aceptan un no por respuesta. Sin embargo, continúa viviendo a la sombra de su primo. Hablando de César, recibe una visita inesperada de Cícero, quien promete renunciar a la alcaldía si él termina su relación con Julia. Incluso confiesa que se deshizo del cadáver de su esposa, en un intento fallido de perjudicarlo. Aunque el arquitecto ha esperado este momento, no tiene intención de aceptar bajo esas condiciones. Al mismo tiempo, Platinum intenta regresar a su vida ofreciendo robar el dinero del banco de Crassus como ofrenda de paz, pero César también rechaza esa oferta. Ante su frustración, Platinum utiliza su influencia para promover una campaña de desprestigio hacia el Megalon y sus supuestos peligros, que no son más que mentiras. César ignora el asunto, hasta que un niño que se le acercó en busca de un autógrafo termina disparándole en la cabeza. El desafortunado hombre ve su vida pasar ante sus ojos, pero logra salvarse gracias a su injerto de piel de Megalon. Durante su recuperación, revive el accidente automovilístico que resultó en la muerte de su esposa, así como de las dos criaturas que llevaba en su interior. Por otro lado, Claudio reprende a su segundo al mando, por haber organizado el atentado contra su primo, ya que solo lo convirtió en un mártir. Después de esto, Claudio vaga sin rumbo, hasta que Platinum lo seduce con un plan para apoderarse del banco de Hamilton. Siguiendo las recomendaciones de ella, Claudio finge estar listo para asumir el mando del negocio familiar. Cuando Crassus descubre el engaño, ya ha firmado la entrada de su nieto al banco. Volviendo a César, este se casa en una ceremonia privada junto a su bebé recién nacido. De una escena agradable, regresamos al caos total provocado por Platinum y también por Claudio, quienes logran que la junta directiva despida a Crassus como CEO del banco. Con renovado poder financiero, Claudio incita manifestaciones violentas contra Cícero, hasta que este y su familia deben refugiarse en su búnker subterráneo. Al menos allí se ve obligado a congeniar con su nieta, quien disfruta cargarlo entre sus brazos. Sin embargo, su opinión sobre César sigue siendo negativa. Paralelamente, Crassus engaña a Claudio y Platinum con su aparente senilidad para vengarse de lo que le hicieron. Mientras hiera Platinum en el pecho, a Claudio lo golpea en las pompas. Regresando a César, él se dirige directamente hacia los manifestantes, brindando un apasionado discurso sobre el futuro y alentando a los ciudadanos a debatir sobre sus deseos en lugar de luchar entre sí. Cícero interrumpe su propio discurso para escuchar las palabras del verdadero líder de la ciudad, que podría convertirse en un paraíso si se lo permitieran. Atraído por su retórica, Crassus promete invertir su fortuna en el proyecto de César. Para desgracia de Claudio, no podrá disfrutar de ese futuro, pues sus manifestantes se vuelven en su contra y lo matan por sus promesas falsas. Gracias a las palabras de César, los disturbios cesan, y los ciudadanos deciden avanzar en una única dirección, hacia un futuro brillante. Pasado un tiempo, vemos a Megalópolis en su máximo esplendor. Cícero, con su nieta en brazos, hace las paces con César, y ambos prometen seguir trabajando por un mañana aún mejor. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.